Mira lo que tengo Dominica en mis manos, ya es el momento, únete a nosotros Dominica, el sobre, la mamá de las ventajas. Llegó la mamá de las ventajas, Kari, llegó el momento de hacerle la entrega al director técnico del equipo que se llevó la noche el día de ayer. Las reglas están claras, el pollo va a ver lo que dice en ese sobre, ya será el pollo, usted se va a guardar esto, el sobre se va a guardar. Y Pepe Toll y los naranjas tienen el deber, la tarea de intentar averiguar qué es lo que dice aquí. El día de las nominaciones vamos a saber si Pepe logró o si el pollo va a conservar esa ventaja que debe tratar de mantenerla dentro de un círculo bastante cerrado. Ya depende del pollo si llega a confiar en uno de sus chicos a decírselo o no, ahí dependen muchas cosas. Dominica, la estrategia de todo esto es que el pollo guarde ese sobre como su mayor tesoro y que no le cuente a nada. Ah no, pero lo va a guardar producción. Y los chicos del equipo naranja me imagino que van a hacer de todo para saber qué hay dentro de ese sobre. Tenga, ahora, lea en ese momento, pollo, lea. Lo puedo quemar después. Puede hacer lo que usted quiera con el sobre. No hay que quemarlo. Cuidado lo enseña. Tienes que abrir para... Hace la vuelta si quiere, observe tranquilo. Le dice a Pepe, aviso a tu hermano, deja ver. Ahí está, cuando lo lea, léalo, relealo, cuídos se va a inventar después otra cosa. Reléalo, tómale una foto ahí de memoria. Tiene clara ya cuál es la ventaja. Clarísima, clarísima cuál es la ventaja. ¿Qué tal le parece? Jugosa. Sí, esperaba más, pero bueno, ahí está. Se ha de vuelta el... Entonces, 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 le salen a... Perfecto. Mira, tranquilo, tranquilo, que en algún momento se vendrá el papá de las ventajas. Uy, no, ahí sí, el papá de las ventajas. Tranquilo, tranquilo. Ok. Bueno, ¿qué es el sobre entonces con el pollo? El pollo lo va a quemar, él le ha dicho que lo va a quemar. Prepárese entonces. Y Pepe, su tarea y la del equipo naranja es intentar averiguar lo que dice ahí. Vamos a ver si el pollo se guarda ese secreto. ¿Qué harán los chicos del equipo naranja? Domenica, mira cómo Pepito, mira el sobre que dice, yo quisiera tenerlo en mis manos. Ya con la visión de rayos X, Pepe, ya quiere saber qué es lo que dice ese sobre. Cuidado que ese secreto puede traer grandes conflictos entre equipos. Cuidado la Pepitolex, cuidadito.